Hola mis amigos, soy Claudia y en esta ocasión vamos a ver el circular de la semana de septiembre 2 a septiembre 8 y este es de CVS y le vamos a dar gracias a iHeartCVS por dejarnos ver este circular temprano y el crédito de la foto va para couponconfident.com gracias por que nos están dando chance de ver el circular y si ustedes quieren ver el circular alguna vez pueden entrar aquí iHeart.com y ahí pueden ver el circular dos semanas por avanzado así que vamos a ver que ofertas hay esta semana y vengan conmigo al parecer esta semana vamos a recibir un cupón de la máquina roja de un dólar de descuento en estos jaboncitos del Soap Soap haciendo los 99 centavos así que vamos a revisar esa oferta a ver que tal nos va vamos a tener, aquí dice que si vamos a recibir, si gastamos 30 dólares nos van a dar esta bolsita que trae algunos productos y tenemos que ver la página 4 para ver más ofertas las odas de la Coca-Cola van a estar a 3 por 10 y los cereales de General Mills van a estar a 2 por 4 para esto todavía hay un cupón en la aplicación o hay cupones en coupons.com o hay muchos cupones para estos productos así que pueden utilizar cualquier cupón que ustedes necesiten y les van a quedar a 2 por 3 dólares a unos 50 cada uno esta semana los Maybelline no nos están regresando Extra Box solo están a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio al parecer muchos de los cosméticos no están regresando Extra Box aquí los Covergirl nada pero bueno, bueno está bien porque hemos tenido muchas ofertas en cosméticos así que por aquí los Bounty y los Charming van a estar a 6.99 y tenemos el cupón de 25 centavos no es buen ahorro aquí los Tye Simple este van a ser los de bolita parece están a 2 dólares con 94 centavos y hay un cupón en la aplicación así que nos quedaría a 1 dólar con 94 centavos vamos a tener una promoción en los productos del P&G que si gastamos 20 dólares nos van a dar 5 dólares de Extra Box para las personas que recibían los cupones de Tide los Tide Pots van a estar a 4 dólares con 94 centavos utilizando el cupón nos quedan a 2.94 los Fibris van a estar a 2 por 6 y vamos a tener en la aplicación 3 dólares en la compra de 2 y también tenemos cupones que llegaron en el P&G así que revisen si pueden incluir esto en la oferta para los Swiffer también vamos a tener un cupón en la aplicación de 1 dólar haciéndolo 3.99 los Gain de 100 onzas van a estar dentro de esta oferta y dice que hay un cupón de 2 dólares en la aplicación haciéndolo 9 dólares con 94 centavos aquí yo creo que la mejor oferta sería con los Fibris si podemos comprar suficientes y recuerden que las ofertas en CVS pueden comprar dos productos un día dos productos el siguiente y no van a perder su oferta así que la pueden hacer durante varios días por aquí todo lo de regreso a clases está compras uno y te llevas el otro a mitad de precio revisen las liquidaciones porque hay muchas liquidaciones en la tienda las liquidaciones varían por tienda así que revisen aquí va a estar una promoción de los Scott que si gastamos 20 nos van a dar 5 dólares en Extra Box límite de 1 por casa y aquí para esto todavía tenemos cupones de hecho se van a vencer la semana que entra así que vean si les interesan estos productos del Scott 99 centavos del Palmolive compras uno y te llevas el otro a mitad de precio en el Glade el Lysol los jabones del Tide esta semana los de 92 onzas a 100 onzas o los Tide Pods de 35 unidades compras dos y te dan 5 dólares de Extra Box y para estos hay cupones de 2 dólares en la aplicación así que vean cuál les conviene mejor la de gasta 20 o esta de compras dos está media difícil de leer pero vamos a tratar de ver si encontramos las ofertas por aquí o estas galletitas de la Oreo y de las Chips Ahoy van a estar a 2 por 8 y dice que nos van a dar 2 dólares de Extra Box cuando compramos 2 haciéndolas 2 por 6 la leche siempre varía el precio dependiendo de la región así que siempre chequenla en su tienda el agua va a estar a 2.49 y aquí hay muchos chocolatitos a 2.99 3 por 3 estos son los sneakers más dulces y aquí vienen muchos cosméticos gastas 15 en Physicians Formula y te van a regresar 10 dólares gastas 15 en Neutrogena y te dan 5 dólares de Extra Box gastas 10 en LA Girl Cosmetics y te van a dar 5 dólares de Extra Box gastas 15 dólares en E-Beauty 360 estos son cosméticos de CVS gastas 12 y recibes 4 dólares en Any Makeup Academy Cosmetics MUA Cosmetics por aquí tenemos varios tintes de Revlon 2 por 5 los de L'Oreal van a estar a 2 por 17 y parece que vamos a recibir un cupón de 5 dólares o nos van a dar un Extra Box de 5 dólares en la compra de 2 los Claro van a estar a 2 por 14 y para eso tenemos un cupón de llevar compras uno y te llevas uno gratis así que si tienen un cupón de tinte lo pueden aplicar aquí los shampoos de Dub van a estar a 2 por 8 no tenemos Extra Box y los Pantenes van a estar a 3 por 15 y nos van a tenemos un cupón de 5 dólares en la compra de 3 no Extra Box para esta oferta y los Head & Shoulders compras uno y te llevas el otro a mitad de precio tampoco hay Extra Box los Got2B van a estar a 2 dólares con 99 centavos al comprar uno nos van a dar 2 dólares de Extra Box y los Nexus están a gastos 20 y te van a dar 10 dólares de Extra Box de regreso aquí vamos a tener una promoción con los jabones del Dial aquí dice compras uno y te llevas el otro a mitad de precio gastas 30 y recibes 10 dólares de Extra Box para estos hay cupones en coupons.com que pueden imprimir y van a tener que hacer esta oferta transcurso de varios días ya que el cupón que está para imprimir uno por día por casa o algo así mucho límite en el cupón los enjuagues del cuerpo de Nivea van a estar a 2 por 10 y vamos a recibir 4 dólares de Extra Box si ustedes tienen cupones los pueden aplicar aquí a mí me mandaron unos cuponcitos de 1.50 así que a mí me quedarían a mejor precio como a 1.50 cada uno en lugar de 3 dólares los Biore dice que si gastamos 12 nos van a dar 4 dólares de Extra Box las cremitas de L'Oreal están a 13.99 no hay Extra Box de regreso y cualquier producto de belleza de 360 de CVS gastas 12 y te van a dar 4 dólares de Extra Box los productos de Secret y de All Spice van a estar a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio y hay cupones de 1 dólar aquí vamos a tener una oferta en los Mitchum dice compras uno y te llevas el otro a mitad de precio compras 3 y recibes 5 dólares de Extra Box así que vamos a ver qué tal está esa oferta el domingo aquí en los productos de Gillette compras 2 y te van a dar 8 dólares de Extra Box estos de aquí para los Venus tenemos cupones de 3 dólares y para los refiles de Venus tenemos cupones de 5 dólares me parece algunos cepillos de colgate van a estar a 3.99 y nos van a dar 2 dólares de Extra Box y algunas pastas de dientes y cepillos de colgate en los paquetes múltiples de pasta de dientes y de los cepillos compras uno y te van a dar 2 dólares de Extra Box y el límite es de 2 en estos oh esto es una buena oferta los productos de Chic dice que si compramos uno nos van a dar el otro a mitad de precio gastamos 15 nos van a dar 5 dólares de Extra Box para estos nos están anunciando el cupón de 7 dólares en la compra de 2 que podemos cargar a la tarjeta pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a coupons.com había un cupón de 7 dólares en la compra de 2 pueden comprar 2 utiliza el cupón de 7 dólares en la compra de 2 y aquí les darían 5 dólares de Extra Box y si tienen un cupón para rastrillo también les quedaría a muy buen precio comprando los que cuestan a 9.99 y las pastas de Cress están a comprar 2 y te dan 3 dólares de Extra Box y hay un cupón de 1 dólar para mandar a la tarjeta y también lo recibimos en el P&G así que ustedes vean si les conviene por aquí tenemos rastrillos de Gillette que van a estar a 4.99 y vamos a recibir un cupón de 3 dólares o tenemos cupones de 3 dólares haciéndolo 1 dólar con 99 centavos tenemos una promoción aquí en los Band-Aids que si compramos 12 nos van a dar 4 dólares de Extra Box aquí hay más productos de Nivea dice compras 2 y te dan 5 dólares y este es en los productos de hombre y también los Bulldog parece aquí hay una promoción en los Depend y los Poise gastas 25 y te van a dar 5 dólares de Extra Box revisen porque Ibota tiene créditos para los Poise así que esta puede ser una muy buena oferta los productos de Johnson & Johnson dice que si gastamos 20 nos van a dar 5 dólares de Extra Box van a estar a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio en mi área no recibimos ninguno de esos cupones pero si ustedes los tienen tal vez esta oferta pueda ser para ustedes aquí tienen una oferta en la leche que dice que si compran 2 les van a dar 5 dólares de Extra Box si ustedes reciben cupones para fórmula los pueden aplicar aquí y reducir un poquito el precio de su bolsillo estos rastrillos de CBS están a compras uno y te van a dar 5 dólares de Extra Box va a haber una promoción en todos estos medicinas dice que si gastamos 30 nos van a dar 10 dólares de Extra Box estos Arnicare de aquí están a compras dos y te dan 5 dólares de Extra Box revisen porque luego tenemos reembolsos en mi bota para estos productos las vitaminas de Oli van a estar a gastos 15 y te dan 5 dólares de Extra Box y aquí está la oferta grande del Kimberly Clark esta incluye los Scots los Huggies incluye los Kleenexes y también las toallitas de la cocina del Scott dice que si gastamos 20 nos van a dar 5 dólares de Extra Box y esta es una buena oferta en los pañales porque aquí compraríamos 2 pañales y nos van a dar 5 dólares de Extra Box y si ustedes tienen un cupón para pañales lo pueden aplicar aquí Listerine gastas 10 y te dan 5 dólares de Extra Box esta es una buena oferta si son leales al Listerine por aquí la caja roja nos va a dar un cupón de 2 dólares para los chocolates de Reese's o de los Hershey's Cookie Layers esos layers me gustan mucho también y los tecitos de la Arizona van a estar a 4 por 2 o a 50 centavos cada uno tenemos que comprarlos en incrementos de 4 para que nos queden a ese precio los chocolates del Reese's y del Hershey's vamos a comprar nos van a dar un dólar de Extra cuando compramos un paquetito va a haber una promoción en los Dove esta semana Dove Suave C-Knives C-Knives Carex y Yax me parece no puedo leerlo dice compras uno y te llevas el otro a mitad de precio y cuando gastas recibes 10 dólares cuando gastas 30 recibes 10 dólares de Extra Box voy a asumir que es 30 porque no lo puedo leer que vamos a ver que cupones recibimos para estos pero aquí pueden aplicar algún cupón que tengan de la máquina roja para enjuagar el cuerpo yo me vengo a despedir no se les olvide regalarme un like dejarme sus comentarios suscribirse al canal y déjenme saber que ofertas les interesan nos estamos viendo pronto y este video se acabó chido se acabó chido bye bye bye